Van a todos los secretos del nuevo videomatch contados por sus protagonistas. Mónica y César en un reportaje indispensable para entender el éxito de Telenoche. Y un adelanto en exclusivo del show que Kiss presentará en Buenos Aires. Además, reclama el pack opcional Obras Maestras del Terror. Espectador, el mejor espectáculo para toda la familia.